Bueno, son las... son las 1 y 6 de la mañana y pues acabo de escribir una canción que le prometí a alguien muy especial, a alguien que quiero mucho Y pues aquí la ven ustedes, y pues tú también espero que la estés viendo, y quiero que la escuches porque esta canción es especialmente para ti La hice solamente para ti, pensando en ti, y espero que te guste Con todo el cariño, con el corazón Escúchalo, ¿eh? Yo... Ahora que pienso bien, no sé, comentaste en mi corazón Quiero, quiero que escuches mi oración, pues para ti es mi canción Quiero que me abras tu corazón, y sembrar conmigo es una canción Y tocar las fuerzas de tu amor, y entregarte al mundo hoy No, no quiero que piense, que estamos lejos, tu y yo Y no, no quiero que digas no, que es imposible, que solo sabe Dios Que los cantaré, que los cantaré, en mi voz sea la llave, sin la llave, de tu corazón Siento, siento que no puedo estallar, un momento separado de ti Pero siento que todo era más allá, y tan solo una atracción total Si miras un segundo hacia el cielo Recuerdas cómo fue ese momento Cuando comprendiste que eras tú para mí Y yo, y yo para ti Y no, no quiero que pienses, no Que estamos lejos, tú y yo Y la distancia se aleja Yo siento yo por ti, oh Y no, no quiero que digas no Es imposible, eso no sabe Dios Que los cantaré Y en mi voz sean la llave, sean la llave La llave de tu corazón La llave de tu corazón Bueno, hay muchas cosas de O sea Podría decirte tantas cosas, pero Yo sé que tú la sabes Y pues esta canción pues es para ti Espero que te guste Te quiero mucho Bye